¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Hoy vamos a hacer el desafío del ninja. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a intentar jugar unas cuantas partidas e intentar sacar 3 ninjas. Fijamos cuánto tiempo nos podemos tardar. Ese va a ser el desafío de hoy, así que acompáñenme hasta el final. Para esto yo creo que vamos a echar unas partidas de partida rápida, no vamos a buscar una lista de juego en concreto, así que vamos a ver más o menos cómo nos va. Vamos por esas ninjas. Vamos a conseguir 5, a ver, 5, digo 3. Están todos allá. A huevo que les llevo por la espalda. A huevo que les llevo por la espalda. Hoste, para allá, men. A ver, Matrix con la bola. Matrix con la bola. Matrix con la bola. No, no está aquí. Vámonos para acá. Ok, ¿dónde reaparecieron a mi equipo? ¡No! ¡Vámonos! ¡No, vámonos! ¡No! ¡What! ¡Mira, estaba atrás de él! Ahí está. ¿Quieres entrar, amigo? Estás muerto. Estás muerto. Y nos llevamos la bola. ¡Muerte, puto! ¡No! ¿Cómo no canto como Matrix? ¡Ay, te odio, maldito! No, mi equipo es de acá. Regresemos hacia acá. No, vámonos. ¡Vámonos! Ya les ganamos, papi. Ya les ganamos. Conmigo en la bola nadie me va a detener. ¡No! ¡Ja! ¿Se murió? No de la manera que uno querría, pero... ¿Se murió también? ¡Se murió también! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Regresa! ¡Yo te salvo! ¡Regresa! ¡Se murió! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo encontraron como ninja otra vez! ¡Los odio, malditos! Llevan dos que no me cuentan. Bueno, vení por acá. ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo hice! ¡Ninguna! ¡Pero guay! ¡Qué jugada me mentí! ¡Ja, ja, ja! ¡Centro de la vida! ¡Ja, ja! ¡Ven acá, maldito! ¡Ja! ¡Ninja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ven acá! ¡No! ¡Te suicidaste, y ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Llevamos una, no nos contaron dos, pero llevamos una Nos faltan, ahora sí, otras dos, de verdad No puede ser, solo nos contaron una, ahí está Soy Dios, una ninja Nos faltan dos más La amada A ver, empezamos bien Agarramos esto Amigo Estoy loco Oh, eso murió Se murió Ah, se murió No, no No, no Me pegué, me pegué, lo juro Hijo del diablo Le había pegado Amigo No, corre 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 perra, corre Ninja con bandera Eso debió de haber dolido hasta el fondo del alma Pobre Uy, ya vamos dos, ya vamos dos, ya vamos dos, nos falta una, nos falta una No, nada más, nos seguimos 14 a 3 y nos llevamos uno ninja, ya llevamos dos, ya vamos dos, ya vamos dos, nos falta una nada más Ese men se ve loco, se ve loco, loco Muerto chiquito Muerto chiquito Muerto chiquito Buah, cae Oe, ya vamos dos, ya vamos dos, ya vamos dos, ya vamos dos, ya vamos dos vulnerable. de rocket, ninguno bueno buena buena buena, saca la bandera papi, vamos a salir de este lado no te vi en ningún momento, no, ay me dan de otro lado, sabía que iba a pasar eso se entregó, se entregó, si, 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 se entregó tiene el camo o el over, no, tenía el, no, oh, oh, no, oh, muere, si la tercer ninja, lo logramos, a ver si podemos una cuarta no, wow, wow, estamos locos, estamos locos estamos locos está, camo, el overshot, el, digo, el rocket esa muerte destrucción uy sexo anal cuantos más, cuantos más uy uy eso debí de haber dolido mucho no, no, se lo están llevando desgraciado no, ni modo, no, 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 frene, si llevamos una, veamos 26-7 ven no, deténlo, deténlo, atínale no nos clavaron dos banderas no hay pedo chinga tu madre no le di las nalgas horrible buena tenemos un minuto para capturar la siguiente no no, no le pegué no, muere maté el de la bandera no, nos van a clavar la tercera nos van a clavar la tercera no alguien, deténganlo por favor corran corran perros corran no 35-12 35-12 fue una buena partida fue una buena partida frenesí asesino ninja 35-12 vaya partidota lo logramos amigos tres ninjas en este video uff vaya que está difícil si quieren dejarle algún desafío más déjenlo acá abajo en los comentarios y vamos a ver cómo nos las arreglamos para hacer eso espero y este video les haya gustado muchas gracias si llegaste hasta este punto porque de verdad bastante divertido que lo estamos pasando ya sabes que si este contenido te gusta me ayudas mucho compartiéndolo con tus amigos para que también lo puedan ver yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video chao bye